Pero antes de tomarlo, te voy a dar a elegir. Este es un sable de luz. Le perteneció a mi instructor, el maestro Yoda. Y ahora, te lo estoy ofreciendo a ti. Pero solo puedes elegir uno. Si eliges la armadura, regresarás con tu amigo el mandaloriano. Sin embargo, cederás ante el apego de la gente que amas y renunciarás al camino del Jedi. Pero si eliges el sable de luz, serás el primer estudiante en mi academia y te entrenaré para que seas un gran Jedi. Te tomará muchos años dominar los caminos de la fuerza y tal vez jamás veas al mandaloriano de nuevo. Porque, Grogu, un corto periodo para ti es toda una vida para alguien más. ¿Cuál vas a elegir? ¡Gracias por ver el video! Gracias.